Siento que esto es una familia como que lo asume con totalidad, donde papá, mamá, hijos entienden de que la cultura no es simplemente un asunto de puro divertimento, sino es un espacio para compartir, para fortalecer lazos en familia, o sea, en estos tiempos que una familia sate tiempo para venir a ver una obra de teatro o que estén pendientes de que sus niños participen de actividades artísticas o culturales, para estos tiempos creemos que es algo importante que estamos tratando como de replicar.